En esta segunda sesión de actividades también vimos el tema de las tildes diacríticas. En la lista de actividades vamos a ver muchos más, yo solamente oriento con algunas. A ver, veamos la primera oración. Dice, a mí qué me importa, yo saldré con quien me plazca. Ya están ahí tildadas y corregidas las oraciones, pero vamos a resaltar por qué. Mire, esta palabra a mí, mi, es un pronombre y los pronombres se tildan en el caso, bueno, sea un monosílabo, ¿no es cierto? Entonces un pronombre, mi, se tilda. Hay que leerlo correctamente, esto es lo que estaba pensando, hay que leerlo correctamente. Primero yo digo, a mí qué me importa. Que, si bien no está dentro de un signo de interrogación, si bien no está dentro de un signo de exclamación, si es una exclamación indirecta, entonces las exclamaciones indirectas se tildan, como el caso de qué. Por eso es importante saber leer y comprender lo que yo estoy leyendo, entonces vamos a leerlo tal cual. Dice, a mí qué me importa, yo saldré con quien me plazca. A mí, pronombre, que, una exclamación indirecta, saldré, es una aguda, termina en vocal, se tilda, con quien me plazca. Ese quien me plazca no es una interrogación, no es una exclamación. Yo no estoy diciendo con quien me plazca, yo no estoy diciendo de esa manera, yo estoy diciendo con quien me plazca. Nosotros habíamos analizado en la sesión que los monosílabos de diacrítico, que son doce y nada más doce, se tildan porque tienen dos condiciones. Una, que tengan más de un significado, y dos, que tengan dos pronunciaciones diferentes. Es decir, si yo digo a mí, en pronombre es mucho más, hay un énfasis mayor que cuando yo lo dijera en posesivo. Por ejemplo, digo, mi carpeta. Mi carpeta es muy diferente a pronunciar, hazlo por mí. El pronombre mi tiene mayor énfasis que mi carpeta, ¿de acuerdo? El posesivo. Entonces, cuando tiene doble significado, en este caso el pronombre, la palabra mi es pronombre y también es un posesivo, pasa el primer filtro y tengo que observar entonces cuál de los dos se pronuncia con mayor énfasis. El pronombre se pronuncia con mayor énfasis, entonces pasa el segundo filtro, lo tildo. De ahí hacia adelante con todo lo demás. Ya hemos analizado, son doce nada más monosílabos que tienen estas dobles condiciones. Número dos. Lo que más me gustó fue el té con limón, más aumentativo. ¿Tiene doble significado? Sí. Doble pronunciación también. Entonces, ¿cuál tildo? El que tiene mayor énfasis. En este caso, el aumentativo, el que adiciona más, a diferencia de más de pero. Más de aumentativo, se tilda. Gusto es una aguda, termina en vocal, se tilda. Té. ¿Té tiene más de un significado? Sí. El té, el filtrante, el sustantivo, el nombre del filtrante de la bebida. Y el té, pronombre. Entonces, aquí viene algo que ustedes deben ver, observar con mucha atención. No importa que sea pronombre, en realidad. El pronombre no siempre se va a tildar. Entonces, es un error que yo diga, ah, sí, los pronombres se tildan. No. Hay muchos pronombres. Solo algunos pronombres se tildan. ¿Cuáles? Los que tienen más de un significado. Primer filtro. Y los que tienen más de una pronunciación. En este caso, el té de la infusión se pronuncia más fuerte que el té de pronombre. El té de infusión es más fuerte que el té de pronombre. Yo lo estoy haciendo en este momento. Entonces, ¿cuál tildo? El que lleva mayor énfasis. Tiene dos significados, sí. Pronombre y sustantivo. ¿Cuál tildo de los dos? El que tiene mayor énfasis. Té de la bebida. Té lleva tilde, entonces. Con limón es una aguda que termina en n, se tilda. Aquí viene la tercera. ¿Sabía quién era, qué quería, ni de dónde venía? No sabía. Sabía es un hiato. La mayor fuerza de voz en la débil, se tilda a la débil. ¿Quién? Este quién, a diferencia de un quién que vimos en la primera oración, sí es una exclamación. No sabía quién era. Indirecta, ¿no es verdad? Porque no lleva los signos de exclamación e interrogación. Entonces, ¿quién se tilda? ¿Qué quería? Es una interrogación indirecta. ¿Qué? Quería. También es un hiato. ¿Ia? Ni de dónde. Es una interrogación indirecta. ¿Dónde? Venía. Venía. Viene a ser una... Es un hiato. También. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que estamos observando es que existen no solo monosílabos, sino hiatos y preguntas indirectas o exclamaciones indirectas. Por ello es importante determinar cómo lo leo. Lo correcto es, no sabía quién era, qué quería, ni de dónde venía. Con ese énfasis hay que leerlo. Hay que comprender lo que uno está leyendo. Número cuatro. No me dijo que volvería. Fíjense. Yo no digo, no me dijo que volvería. Yo estoy diciendo, no me dijo que volvería. Por ahí, qué no es una exclamación ni es una pregunta. No funciona. De esa manera ahí en esa oración. Volvería. Ia. Es un hiato. Débil. Se tilda entonces. De lo contrario, tú, de pronombre, lo sabrías. El tú de pronombre, ¿por qué? No porque sea pronombre, sino porque haya mayor énfasis que el posesivo. Tú lo sabrías. Habrías sería el hiato. Número cinco. Di tu versión. Cinco. Di. ¿Di es un monosílabo? Sí. ¿Todos los monosílabos se tildan? No. Solo doce monosílabos. Di. ¿Es un monosílabo? Sí. ¿Tiene más un significado? Sí. Entonces, sí se tilda. No. Hay dos filtros, hemos dicho. Dos filtros. El primero es que tenga dos significados. Pasó el primer filtro, entonces, di. Sí. Pero pasa el segundo. ¿Cuál es el segundo? ¿Tiene doble pronunciación? ¿Doble énfasis en su pronunciación? A ver. ¿Existe doble significado? Sí. Aunque es más un regionalismo. Es algo más un peruanismo, digamos. Aunque existe la palabra, el di de decir y el di de dar. Existen dos, entonces. Como digo, si en alguna región de Perú se usa más que en el resto del país, existe. Pero ¿cuál se pronuncia? Si ya pasó el primer filtro, ya hay dos significados de di. Decir y dar. ¿Pasa el segundo filtro? ¿Se pronuncia diferente? ¿Hay mayor énfasis en una o las dos pronunciaciones? No. Si no pasa el segundo filtro, entonces no puedo tildar. No lo puedo tildar. Tienen que pasar los dos filtros. Si no pasan las dos condiciones, no se tilda. No hay diferencia en la pronunciación. Dejo sin tilde. Tu versión. Es una aguda, termina en N. Si quieres. Ahora, este si quieres es una condición. Yo no estoy diciendo, di tu versión si quieres. No. Estoy diciendo, di tu versión si quieres. No hay una pronunciación mayor, lo dejo sin tilde. Una condición, no se tilda. Más, de pero, no se tilda a mi entender. Este mi entender, mi, no está trabajando como un pronombre, sino como posesivo. Y los posesivos, no se tildan en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, él no es culpable. El pronombre, sí. Porque es diferente al artículo. Tienen dos significados, sí. Pero no tienen... Pero tienen un énfasis diferente. El pronombre. Él es diferente decirlo el lapicero. Él lo hizo a el lapicero. El énfasis está en el pronombre. ¿Cuál de los dos tildos? El pronombre, por el énfasis. Más allá del primer filtro que ya pasaron. Es el de doble significado. ¿Qué calor? Se tilda. Es una exclamación directa. Está entre signos de exclamación. No sé de saber. No sé de saber. Se tilda. Sé de saber y sé de ser. Se tilda. Si lo podré. Es una aguda. Se tilda. Soportar. Siete. A mí no me explicó cuál fue el motivo de su tardanza. El pronombre, mí. Ya lo hemos explicado. Se tilda. Tiene las condiciones. No me explicó. Es una aguda. Termina en vocal. Se tilda. ¿Cuál? Es una interrogación indirecta. Es un monosílabo. Porque la mayor fuerza de voz cae en la fuerte. Se mantiene unida como monosílabo. Cumple las condiciones de ser más. Tener más de un significado. Y más de una pronunciación en su énfasis. Se tilda. Fue el motivo de su tardanza. A mí no me explicó cuál fue el motivo de su tardanza. No dé más vueltas. Y venga a comprar aquí. Todo es barato. Deredar. El verbo de se tilda. La diferencia de la preposición. Cumple las condiciones. Más. Aumentativo. Cumple las condiciones. Un monosílabo. Se tilda. Aquí. Es una aguda. A por un lado. Ki por otro. Termina en vocal. Se tilda. En la lista de actividades podemos ver muchos más ejercicios con monosílabos. Y otras palabras que podemos tildar. Aquí termina esta sesión de actividades. La segunda sesión. La segunda sesión. La segunda sesión. La segunda sesión. Gracias.